Darle la bienvenida a todos los asistentes que están participando de la segunda jornada de la primera charla de práctica profesional que estamos haciendo de Derecho Laboral. En la oportunidad de hoy vamos a estar hablando sobre el diálogo telegráfico como antesala del proceso, estrategias defensivas en el proceso ordinario y oposición en el abreviado. Nos va a acompañar y va a disertar la doctora Ana María Di Francesco, que es abogada, egresada de la UNR, especialista y mediadora en temas de resolución de conflictos de transjudiciales y abogada litigante, asesora de empresa. La verdad que queremos agradecerte mucho Ana María por participar con nosotros, cada persona que está participando de esta charla ayuda muchísimo en estos momentos que estamos viviendo en la profesión, a poder pensar y de qué manera resolver y poder ejercer nuestra profesión que nos beneficie y nos facilite el ejercicio a todos. Hay muchos jóvenes profesionales que también están participando con nosotros, que por ahí es la primera capacitación que también van a estar haciendo en esta temática, así que agradecerte enormemente, esperemos que sea fructífera. Al final de la exposición que vayas haciendo vos, se va a abrir lugar a las preguntas, si hay preguntas, con unos minutitos para poder ir contestando. Aprovechamos antes de arrancar también que para quienes solicitaron certificados, nosotros cuando se terminen las jornadas en estas cuatro charlas, vamos a estar enviando los certificados de manera digital para que todos puedan tener lo mismo. Así que si te parece Ana María, arrancamos y cualquier duda o lo que fuese, las preguntas las van asentando en el chat y al final las vamos leyendo. Bueno, Matías, muchas gracias, muy ameno, muy dulce. Bueno, mi nombre es Ana María Di Francesco y soy abogada. Hasta ahí estamos, sin mayores presentaciones. Voy a compartir pantalla. A ver, acá. Muy bien. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha? Vos andás diciéndome, Matías, si no se escucha o si hay algún problema. ¿Se ve bárbaro y se te escucha bien? ¿Qué es un proceso o un conflicto? Para hablar claro, es pretensión más resistencia. El actor pretende, pretende que le paguen tal o cual cosa, la indemnización, los rubros, lo que se le adeuda, que se lo categorice. Y el empleador resiste. Pues bien, me toca hablar de la resistencia. Demanda y contestación delimitan la litis, determinan los sujetos del proceso y fijan las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez. Muy bien. Me toca hablar del artículo 47 que nos indica los requisitos para una contestación de demanda. He decidido abordarlo desde tres puntos de vista. Desde el código de procedimiento, vamos a analizar inciso por inciso el artículo 47 del código de procedimiento laboral de la provincia de Santa Fe. Desde casos prácticos, porque es la mejor manera de ilustrar con un ejemplo, me parece a mí, o era lo que me pasaba cuando era estudiante y ahora en la actualidad, después de tantos años de ejercicio también. Y un tercer espacio que he denominado frases poco ortodoxas. Uy, ¿qué pasó? La usina me va a retar. Frases poco ortodoxas. ¿Qué es esto? Para divertirnos un poco. La palabra ortodoxa viene del griego. Orto significa recto, correcto. Y doxa, opinión, creencia, doctrina. Dogma. Bueno, voy a ir ilustrando con frases poco ortodoxas. Como por ejemplo, una frase que tengo es que el diálogo telegráfico es la antesala del proceso. Cuando viene el cliente con la demanda y nos dice, doctora, yo recibí esta demanda y acá dice que en diez días tengo que contestar, el conflicto empezó un tiempo antes. ¿Cuándo? Con lo fáctico, por supuesto, y con lo que quedó plasmado en el diálogo telegráfico. La frase poco ortodoxa del diálogo telegráfico es que a veces cuando me traen la demanda y leo el diálogo telegráfico, la suerte está echada. Ejemplo. Veo en el diálogo telegráfico que dice, lo eché, lo eché con causa. Atento grave hecho su autoría, del día 20 de noviembre del 2019, cuando accidentalmente derrama líquido en la máquina registradora sus cargos, caja número 14, queda usted despedida con justa causa, liquidación final a su disposición. Esa primera lectura del diálogo telegráfico me hace ver que la suerte está echada y que es muy probable que ese juicio lo pierda y que el juez indique que esa causa no es una causa que impida la prosecución del vínculo laboral. ¿Para qué me sirve esto? Para saber de antemano dónde estoy, más allá de contestar la demanda y cuántas cosas puedo aún defender. Otro ejemplo sería si viene el cliente y hay un despido estando el trabajador dentro de la licencia del 208. En este caso, no solo me irá mal con los rubros indemnizatorios, sino que también tendré que afrontar indemnizaciones especiales, como por ejemplo, la discriminación por salud. Ley 23.592. Muy bien. El diálogo telegráfico es la antesala del juicio, no solo para el empleador que despide con causa, con una causa que no alcanza de antemano. ¿Por qué digo esto que de antemano no me alcanza? Porque está diciendo que derramó agua en la caja registrador accidentalmente. Ya en el diálogo telegráfico la propia boca del empleador ha dicho que lo hizo accidentalmente. Ni les cuento que tenía cinco años de antigüedad y no tenía un solo antecedente. Así como el diálogo telegráfico echa la suerte en ese caso, también cuando el trabajador se da por despedido en forma indirecta y lo hace mal, lo hace de forma apresurada, sin que hubiera una injuria patronal clara. Voy a hablarles después de un caso específico. ¿Qué hago al momento de contestar la demanda? ¿Por qué digo voy a ver bien el diálogo telegráfico? Es lo que tengo que mirar de antemano cuando voy a contestar una demanda. Porque mi estilo, en el caso de González, que después lo vamos a ver, si yo no veo la injuria patronal por cual se dio por despedido en forma indirecta, mi estilo es ponerlo en falta y decir en un capítulo específico análisis de la causal de despido indirecto. Dijo el trabajador o el actor que se dio por despedido por pa, 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 pa. Y pongo en claro que eso que él dice no significa injuria patronal, más allá de la suerte del proceso. Entonces, esta es una manera de resistir, ya dijimos que el conflicto es pretensión más resistencia, dentro de la contestación de demanda. Manifestar también cuántas otras cosas hubiera podido hacer el trabajador antes de darse por despedido. Por ejemplo, ir al Ministerio de Trabajo, reclamar si se trataba de días caídos por una suspensión, impugnar esa suspensión y reclamar la suspensión, pero no llegar al hecho de darse por despedido. Bueno, dejar de manifiesto que el trabajador al darse por despedido vulneró el principio de continuidad de los contratos, que tuvo una actitud rupturista, decía en la charla pasada Aníbal que él suele mirar en la página de AFIP si le hicieron los aportes. Bueno, yo también suelo mirar riesgos online cuando se dan despedidos así abruptamente para ver si ya tenía otro trabajo o cuando tienen casos de enfermedad. Bueno, ¿qué les parece? Esa es la frase poco ortodoxa, la suerte está echada. Ahora vamos con el caso práctico. Uno es, ay, perdón, uno es el ejemplo de la chica que derrama líquido en la máquina registradora cinco años de antigüedad, ningún antecedente. El hecho ocurrió, pero a simple vista se advierte que no cumple con los requisitos del 242, que por su gravedad no consientan, el 242 dice que el hecho tiene que ser tan grave que no consienta la prosecución del vínculo. Lo traigo al artículo 242 para que lo vean, y el 243 que habla de la invariabilidad de la causa de despido. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo le puse que accidentalmente tiró líquido en la máquina registradora, después al momento de contestar la demanda no puedo decir, no, porque lo hizo a propósito y echó alcohol también. Está la invariabilidad. Esto ya lo sabemos, pero no viene mal. Ahora voy a analizar el caso del despido indirecto. Esto es... González. Vale la pena contarlo antes de ir al código. González se da por despedido en forma indirecta. Le cuento los hechos. Lo suspenden en el mes de febrero y le mandan una notificación. La carta viene de Huesca. Aclaro que estaba notificado en el domicilio real por el constituido, el que había denunciado en la empresa. La empresa, y esto es bueno, si tienen gente que tenga muchos empleados, hacerle hacer un croquis con el domicilio al empleado, al trabajador, y que diga bien dónde es la dirección y deben actualizarlo cada seis meses. Más allá de la denuncia que tiene que hacer, ¿no es cierto? Si hace un cambio de domicilio. Bueno, en este caso lo suspenden en febrero, no me quiero ir por la rama, le mandan la notificación, viene de vuelta. Cerrado, se dejó aviso. Él enviaba misivas pidiendo que le aclaren la situación laboral y la empleadora contestaba y le aclaraba y le decía, no, mire usted, está suspendido por tal y tal hecho que fue notificado en tal y tal fecha y tiene que reintegrarse el día 5 de marzo, supónde. En una de las misivas que manda, la empresa recibía todas las que él mandaba, el que no recibía era él. En una de las misivas él dice, porque me enteré, trabajaba en una sucursal, me enteré por el jefe de esa sucursal, el encargado de esa sucursal, que me han suspendido y quiero que me aclaren por qué me suspendieron. Bueno, el día 6 de marzo va personalmente a su lugar de trabajo, a la sucursal, y le dicen, mirá, lo que pasó es que te habían suspendido, está todo desde la casa, desde la oficina de personal. Esos días te lo van a descontar seguro y le dicen, hoy sí podés entrar a trabajar, porque los otros días no lo dejaban entrar a trabajar porque estaba suspendido. Y el trabajador entra el día 6 de marzo, trabaja, trabaja tú el día 6 de marzo, se va, y el día 7 de marzo se da por despedido en forma indirecta. ¿Qué dice en su telegrama extintivo? Que habiéndome presentado, ay, no sé qué dice acá, ah, esto corría ahí, no pasa nada, que habiéndome presentado a trabajar el día 6 de marzo del 2014, habiéndole preguntado al encargado por qué se me negó al ingreso, este me dice que según le había informado desde la oficina, había sido suspendido, pero que ese día, 6 de marzo, sí podía ingresar a trabajar. Él mismo dice en su telegrama que le otorgó trabajo a la empresa, pero me dicen que se me iban a descontar los días suspendidos, por lo que toda esta situación configura por parte de la patronal una deslealtad y falta de respeto a mi persona que se vea grabada porque no me contestaron los telegramas del 26, 27 y 28. Yo ya les conté que los telegramas habían sido enviados, contestados todos y al domicilio. Si no los recibe y si vienen de vuelta y no los recibe y dice de vuelta está bien el domicilio y es el domicilio correcto y se le deja aviso, la carta se torna válida y eficaz porque yo la mandé al domicilio real que indicaba el trabajador. Bueno, que como indiqué al principio, al permitirse me el ingreso recién el 6 de marzo, él mismo dice que trabajó el 6 de marzo, como ya expliqué sin que me den respuesta, haciéndome saber que me iban a descontar días, hostigándome con que se me iban a cambiar los horarios con el único objetivo de distorsionar mi vida diaria sumado a que he tomado conocimiento de una política de reducción de personal que se viene aplicando. Esto vivía solamente en la mente del trabajador y del abogado, sumado a la falta de respuesta en tiempo y forma de mis requerimientos, donde no se aclaró mi situación, es por todas estas causales que me siento gravemente injuriado y en situación de despido. Bueno, realmente lo triste para mí de este caso es que la persona tenía 19 años de antigüedad. Guada, ¿me podés decir cómo hago para esto que se achique para que esté más chiquito? Bueno, en este caso que se da por despedido en forma indirecta donde yo considero, veo falencias, lo que hago es sí ponerlo en falta y cuando contesto la demanda no aparece mi cara, cuando contesto la demanda hago un capítulo que pongo diálogo telegráfico distracto inexistencia de injuria patronal inexistencia de silencio. En su demanda González dice que luego de ello el 6 de marzo del 2014 el actor se reintegró a trabajar en su horario normal y habitual. Esto afirmado por el propio trabajador en su escrito de demanda el día 6 de marzo el encargado domina me permitió el ingreso laboral en horario habitual 8 horas oportunidad en que presté tarea del escrito de la demanda tal cual eso es lo que dice distinto hubiera sido si él pedía que se le aclare situación laboral y la demandada no le respondía y se da por despedido por el silencio por el artículo 57 por lo que fuera acá no solo que le respondía sino que cuando fue el 6 trabajó quiere decir que si tenía alguna duda ya había estado aclarada y lo dice él mismo en definitivas el actor esto es tal cual lo que se puso en la contestación de demanda en definitivas el actor dice en su telegrama de despido de fecha 7 de marzo del 2014 que se considera injuriado y despedido por deslealtad y falta de respeto a su persona configurado porque el día que se reintegró a su trabajo el 6 el encargado le dijo que se le descontaría en los días de suspensión B porque no le fueron contestadas submisivas fueron contestadas C que se le hostigó comunicándole cambio de horario eso no está en ningún lado que ha tomado conocimiento de una política de reducción de personal que se viene aplicando eso tampoco por falta de respuesta donde no se le aclara la situación como se advierte todos y cada uno de estos ítems no solo no son ciertos porque digo que respondimos tampoco se le cambió el horario sino que ni de ser los tendría entidad para generar un distracto en los términos del 242-246 en primer lugar las misivas que llegaron a la órbita de la empleadora fueron todas respondidas como se acredita con documental que se adjunta al domicilio del trabajador siendo este quien impidió la comunicación en segundo lugar el trabajador se reintegró a trabajar el día 6 de marzo y se le permitió el ingreso a su puesto de trabajo y según su propia boca trabajó ese día ergo que había que aclarar el vínculo estaba subsistente y él tenía el pleno conocimiento de que había sido suspendido más aún las misivas enviadas a su domicilio se tornan todas válidas y eficaces por lo expuesto respecto al domicilio bueno hago un párrafo donde planteo que este es el domicilio que las cartas que están mandadas al domicilio son válidas y eficaces si es el domicilio de él por él tiene la diligencia comunicacional ¿no es cierto? Máximo sabiendo que tenía que recibir una respuesta a esta altura el trabajador no había visto impedido el cobro de sus remuneraciones ni se le había negado tarea puesto que el día 6 de marzo se reintegró a trabajar previo a intimación al reintegro una vez que se terminaron los días de las suspensiones como él no se reintegraba lo intiman a que se reintegre y se reintegra que va el 6 y no pasa nada ni se le había variado sus condiciones laborales ni se lo había injuriado de ninguna forma y es más estaba tiempo de impugnar la sanción impuesta y o en el peor de los casos de reclamar los días caídos ergo aunque resulte reiterativa no hubo injuria patronal esto es un tips para contestar la demanda si yo veo que el despido indirecto no es claro no se ve bien cuál es la injuria desmenuzo y digo se dio por despedido por qué por qué y qué otra cosa podía haber hecho si era por los días de suspensión que lo suspendieron esos 5 días bueno podría haber impugnado la suspensión y reclamarla incluso judicialmente si no o el ministerio de trabajo donde fuera reclamar esos días caídos pero nunca jamás darse por despedido con esto que quiero decir que el diálogo telegráfico es la antesala del proceso frase poco ortodoxa tanto para el empleador como para el trabajador hay que tener una gran delicadeza a la hora de dar por despedido a un trabajador máximo en estas épocas que vivimos y una persona con 19 años de antigüedad muy bien otro caso dice Joaquín Sabina como te digo una CO te digo la O hay otros casos donde el empleador es cauto habla con nosotros los abogados antes y nos dice pasó esto 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 es una causa para echarlo ejemplo si viene y me dice está hablando por el celular mientras trabaja lo quiero echar no no ahí está también nuestro compromiso el abogado de la parte empleadora tiene que conocer por sobre todas las cosas el derecho de fondo y tener bien claro que el trabajador es el sujeto de mayor tutela constitucional para poder asesorar bien para saber cuando uno llega a una audiencia de artículo 51 uno qué tengo que perder y qué tengo que ganar tengo que tener un respeto absoluto por el trabajador defender pero sabiendo perfectamente qué cosas bueno perdónenme por la parte técnica pero se me movió esto y no sé cómo correrlo bueno digo como te digo una cosa y te digo la O en este caso el empleador es cauto bárbaro el empleador es cauto viene y me dice mirá pasó tal hecho lo quiero echar muy bien la causa existió en el primer caso la chica de la que derrama líquido la máquina registradora también existió la causa pero no alcanza a simple vista no alcanza en el segundo caso el despido indirecto tampoco no había injuria patronal alguna y en el tercer caso el hecho existió la injuria existió y sin embargo no sella la suerte del pleito cuesta mucho probar causas reales atención me puse yo en azul para acordarme lo que quiero decir atención que ponga palabra gravísima en el telegrama extintivo no hace a la causa gravísima yo puedo poner gravísima eso no lo hace grave este caso fue así atento a la gravísima inconducta la que incurriera el día 27 de abril del 2011 en sucursal calle tal a las 19 horas aproximadamente consistente en proferir insultos al encargado señor P llegando incluso a la agresión de hecho debiendo el señor P ser asistido médicamente en sanatorio plaza donde recibió sutura de rostro todo ello en presencia de sus compañeros de trabajo y clientes y de los empleados señores tal y tal se mencionaba en el telegrama 3 configura las claras injurias laboral y pone en peligro el normal desenvolvimiento de la empresa ocasionando perjuicio a los intereses de la misma conducta esta contraria a los deberes de fidelidad lealtad buena fe laboral que son de carácter sustancial esencial para la subsistencia de todo vínculo laboral hacen que se torne imposible la prosecución del vínculo laboral por las razones expuestas que de usted despedido con justa causa injuria grave papapa este hecho existió si a ustedes viene un empleador y le dice que hubo una pelea entre compañeros de trabajo donde el cual uno era en la pirámide de jerarquía superior el encargado donde el empleado le da semejante paliza al encargado que lo manda al sanatorio con la boca torcida ustedes como le dicen no mira no sé el despido el despido correspondía no se podía proseguir con un vínculo laboral después de esa situación el trabajador impugna la causal y dice en el mismo telegrama que es cierto que tuvo un altercado con el señor P la discusión tuvo lugar como consecuencia de la negativa del señor P permitirme marcar mi tarjeta originó que el mismo intentara agredirme físicamente y al intentar defenderme el mismo resultó lesionado muy bien durante el proceso el actor el actor no tenía un rasguño ni había podido probar un rasguño en la absolución se le pregunta para que diga cómo es cierto que usted agredió física verbalmente al señor P en fecha 27 abril del 2011 y responde que es cierto que ese día tuvimos una pelea ¿quieren saber cómo salió la sentencia? muy bien ya les adelanté que el diálogo telegráfico y la realidad del hecho grave no sella la suerte del pleito ahora vamos sí con el artículo 47 entonces queda claro que cuando contestamos una demanda tenemos que prestar absoluta atención a ese diálogo telegráfico que ya viene armado y a veces la suerte está echada otras veces no contestación el artículo 47 del código de procedimiento laboral nos indica ¿se escucha bien? dice su conexión es inestable ¿se escucha bien? bueno la demanda será contestada por escrito que contendrá los siguientes requisitos antes de ir uno por uno con los requisitos tenemos que tener bien en claro que hay tres cargas procesales en el juicio laboral para la parte demandada comparecer contestar demanda y ofrecer la prueba de absolución y documental ¿está claro? vamos con los requisitos nombre estado civil nacionalidad número de identidad tributaria eso no es necesario no quita ni pone edad domicilio real y procesal del demandado acompañándose en su caso los documentos habilitantes de la representación que invoca si es con poder acompaño el poder reconocimiento negativo expresa de cada hecho expuesto en la demanda tengo que desconocer los hechos expuestos en la demanda atención acá el silencio las respuestas evasivas o las negativas genéricas podrán considerarse en la sentencia como reconocimiento de los hechos a que refieren no puedo decir niego todo lo que dijo el actor no no es el niego nos resulta pesado pero hay que hacerlo en la sentencia como reconocimiento se entenderá que incurre negativa genérica con iguales consecuencias cuando omita su propia versión sobre la realidad de los hechos que no puede ignorar o que estuviera obligado a documentar este es el principio de colaboración del demandado no alcanza con contesté la demanda en tiempo negué negué niego niego y después pongo lo cierto lo cierto es que fulano de tal ingresó a trabajar en tal fecha que hacía tal horario y tengo la obligación de dar la versión de los hechos aportar mi versión por ejemplo en el caso de la cajera que podría decir podría decir que la cajera había sido instruida de la delicadeza de la máquina aunque ya sabemos que la suerte de ahí está echada bueno reconocimiento negativo expresa de la autenticidad de los documentos privados que se le atribuyen bajo apercibimiento de tenerlos por auténtico entonces tengo que reconocer o negar los documentos que dicen que son de la parte empleadora autenticidad de los documentos privados si no contesto la demanda ojo porque esos documentos quedan reconocidos todas las excepciones formales y de fondo este es el momento acompañando u ofreciendo las pruebas pertinentes entonces el momento de contestar demanda después vamos a hablar específicamente de las excepciones con el 47 bis en el momento de contestar demanda tengo que plantear la excepción la formal o de fondo y acompañar la prueba y el ofrecimiento de la prueba confesional y documental acompañando los documentos que obran en su poder o individualizándolos los que no están en mi poder eso es exactamente igual que en la demanda y la prueba confesional acá un juego de ajedrez veo si me conviene o no traer la confesional porque en la charla anterior el abogado que habló de demanda nos decía que siempre era bueno ofrecer la confesional porque si la demandada no va a la audiencia 51 queda fictamente respondida la absolución pero en este caso a mí me parece que sería un error traerla a la chica a la cajera porque pase lo que pase así vengan cinco testigos a decir yo traiga cinco testigos diciendo el empleador traiga cinco testigos diciendo que sí que se le cayó accidentalmente no alcanza es otra cosa lo que le falta a ese telegrama extintivo entonces si yo la traigo a la chica a la confesional es muy probable no que me amplíe la demanda porque no me la puede ampliar pero sí que me la mejore que me la si el abogado de la parte de actora escribió poco y viene la actora en la absolución de posiciones y se le pregunta para que diga como es cierto que usted volcó accidentalmente agua en la registradora y viene la chica y dice sí porque era enero hacía 40 grados de calor y yo tenía un vaso de agua que me lo había traído una compañera porque hacía cinco horas porque el aire acondicionado justo se había roto entonces le doy más letra al juez para que acomode en mi contra bueno el punto F el ofrecimiento de todo medio de prueba que se pretenda producir antes de la 51 salvo la testimonial y la absolución de posiciones bueno acá estamos hablando de prueba anticipada ya sabemos que las que pueden ser son la pericial y la informativa conviene pedir siempre la informativa al correo porque es un lugar donde se tarda mucho bueno la reconvención si correspondiere es medio raro que el empleador tenga algo para reconvenir ahí leía como uno de los ejemplos si reconviene por el preaviso ejemplo alguien que renuncia y no preavisa eso sería pero siempre es al revés cuando el empleador inicia una demanda por ejemplo consigna los certificados y la parte actora le reconviene por diferencia en la indemnización por falta de categorización por horas extras por horas nocturnas por lo que fuera bueno y la petición el petitorio parece una pavada pero hay que darle su tiempo al petitorio tiene que ser en términos claros y precisos dice el artículo ejemplo si yo articulo excepciones poner en el petitorio por interpuesta excepción de prescripción de los rubros tal, tal, tal por interpuesta excepción de pago de los rubros tal, tal y tal si doy en pago suele suceder que el trabajador no cobró la liquidación final y el empleador no se la depositó bueno si se la voy a dar ahora en el momento de contestar demanda pongo un capítulo dación en pago atento a que le puse a disposición la liquidación final y no la vino a buscar y pipipi la pongo ahora señor juez y en el petitorio pongo de la dación en pago traslado o hágase saber de la dación en pago si consigno la documental del artículo 80 también hay casos donde no va a buscar los certificados de certificación tampoco me los reclaman ni me intiman en ningún conflicto no importa estemos o no en conflicto con el artículo 80 si yo los tengo todavía en mi poder y el trabajador no los tiene al momento de contestar demanda los acompaño y en el petitorio pongo téngase presente la prueba alterna certificado y certificación de servicio las que desde ya doy mi autorización para que el trabajador las retire en cualquier día y hora que indique el juzgado muy bien esto es el artículo 47 entonces las características ya te digo que tiene esas tres cargas ¿no es cierto? ese emplazamiento que tenemos de 10 días del artículo 44 para contestar demanda nos genera tres cargas procesales iniciales comparecer contestar demanda y ofrecer la prueba documental y confesional la omisión acarrea consecuencias legales y procesales ya te lo dije no contestar la demanda provoca la presunción y un instantum del reconocimiento de los hechos que pusiera la parte actual en su demanda la prueba documental y confesional ya no van a poder ser ofrecidas porque este es el momento mis resguardos en la práctica ah eso mis resguardos parecerá una pavada esto no nos dicen en la facultad pero pedirle al cliente la documental prontamente la primera diferencia que tenemos entre los cuando no voy a hablar de abogados de uno u otro porque todos estamos de los dos lados cuando hacemos una demanda por la parte actora y contestamos una demanda la primera diferencia grande que tenemos es que el que hace la demanda tiene un tiempo para macerar para pensar cuando nosotros nos traen una cédula con una demanda la contestación tenemos 10 días y el plazo son 10 días y en esos 10 días te tienen que caer todas las ideas y tenés que tener la tranquilidad de mirar la documental con tiempo ¿por qué digo con tiempo? porque el cliente te tira por abajo de la puerta de la oficina la demanda en el mejor de los casos el día 2 pero cuando te la trae el día 4 y a vos se te achican los 10 días del traslado para contestar la demanda ni te digo si en esos 10 días te llegaron 3 o 4 traslados más y uno es para alegar o otro para apelar una sentencia bueno lo que fuera una expresión de agravio mi vida es un traslado dice una abogada que está acá en el chat amiga y es verdad esa angustia le voy a hablar de cosas que no sé si en otro espacio académico lo dicen que tiene uno en esos 10 días esa de comprimirlo todo de tenerlo todo por eso es preferible pedirle al cliente traeme la documental no 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 pero no hay ningún problema porque lo eché por abandono no bueno pero traeme quiero ver la documental y cuando le traen los telegramas resulta que lo intimó el lunes y el martes dijo como no viniste abandono sin ver el diálogo telegráfico o aparece en el diálogo telegráfico no no dice se dio por despedido después pero yo lo eché antes a ver traeme la documental que lo quiero ver y cuando uno mira no pero se lo mandé al domicilio si el domicilio era Falucho 2020 de Villa Gobernador Galvez y él se la mandó a Falucho 2020 de Rosario por eso estas son cuestiones prácticas que para mí resultan interesantes yo me pongo obsesiva les digo la verdad quiero que me traigan la documental después veo si en los 10 días el día cuántos días utilizo para contestar esa demanda así 4 o 5 pero ver la documental antes de tiempo y mirar bien todo esto de los telegramas confesional otra cosa otro consejo generalmente contestamos las demandas y dejamos la confesional para armar la confesional al final después que terminé toda la contestación que armé los sobres que puse que pagué la boleta que certifique el poder hay que darle importancia a la absolución de posiciones y este es el momento para ver qué le voy a preguntar a la trabajadora o a la parte actora en el momento de la audiencia 51 ¿por qué? porque la audiencia 51 me la van a fijar de acá 6, 7 meses y es muy probable que no me acuerde bien de todas las cosas pequeñas que vi al momento de contestar la demanda una cuestión muy mía Matías ¿se escucha bien? ¿vengo bien? porque no ¿está todo bien? perfecto bueno ofrecimiento a la confesional ya te lo dije si me conviene o no tomarme el tiempo para la absolución de posiciones yo veo a veces en las audiencias de 51 que se ponen a ampliar dice su conexión es inestable no pasa nada bueno veo que se ponen ¿no es cierto? yo lo digo a mí me alivia contestar una demanda minuciosa porque después me sirve a mí me sirve a mí al momento de cuando llega la audiencia de 51 voy mirando este es un estilo que les iba a decir en el caso de la chica del despido que no alcanza la que derramó agua en forma accidental si la suerte está echada pero no tan echada porque puedo defender aún otras cuestiones como por ejemplo los cálculos que hace en los rubros mi estilo es y lo aconsejo en un capítulo donde rechazo los rubros ir rubro por rubro por el principio de concentración de defensa tengo que poner de manifiesto si abultó la planilla ejemplo me pone como mejor sueldo normal y habitual un monto que supera holgadamente el normal y habitual entonces decir si bien mi cliente nada le adeuda al actor por el principio de concentración de defensa quiero decir que el monto de sueldo no es de 38.000 sino que es de 32 y explico de dónde saco y por qué él llegó a los 38 y por qué yo llego a los 32 suelo también hacer el cálculo cuando me piden 24.013 pudo haberme pedido 24.013 en este caso no el del despido pero a veces me hacen unos cálculos de la 24.013 de la cuarta parte de todo lo percibido en negro que no cierra con la cuarta parte de todo lo percibido en negro o en la 25.323 según cómo hace el cálculo qué rubros pone eso hay que poner para mí mi estilo rubro por rubro por qué me va a ayudar a mí porque de acá hace meses cuando tenga la audiencia 51 voy y miro mi contestación de demanda y digo no acá te puse esto vos fijate porque ta 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 para saber dónde estamos parados no es cierto es una ayuda para nosotros bueno ahora vamos con el tema tan lindo que es excepciones dijimos que el momento de contestar la demanda tenemos que plantear las excepciones y ofrecer la prueba muy bien el código de procedimiento laboral tuvo varias modificaciones respecto al tratamiento de la excepción yo voy a hablar directamente cómo es ahora a partir del 21 de enero del 2019 por la modificación de la ley 13.840 este artículo fue modificado primero leemos el artículo y después lo hago lo más simple posible excepciones oposición y trámite opuestas excepciones el tribunal determinará si constituyen defensas de fondo o se atacan las formas entonces ya vemos que las excepciones pueden ser de fondo o de forma y quién determina cuál es cuál el tribunal algunos como Vita Antonio dicen que esto resulta un poquito arbitrario pero bueno que diga el tribunal cuál es de fondo y cuál es de forma en el primer caso las de fondo se correrá traslado a la contraria pudiendo ser contestada hasta el momento de celebración de la audiencia artículo 51 y serán resueltas en la sentencia definitiva incluyéndoselas de corresponder en la distribución caucídica entonces si la defensa si la excepción es de fondo el traslado que se le corre a la parte actora puede ser contestado hasta la audiencia de 51 y se resuelve en la sentencia definitiva ¿quedó claro? si atañen a las formas se correrá traslado a la contraria para que la conteste dentro del término de 10 días y en su caso ofrezca y acompañe las pruebas pertinentes contestado el traslado el juez resolverá de modo inmediato las que pudiera hacerla con las constancias incorporadas a la causa o de lo contrario una vez producidas las pruebas mereciendo un régimen caucídico independiente como un incidente o un subincidente entonces en los casos que la excepción sea de forma se le corre traslado a la otra parte por 10 días tiene que ofrecer las pruebas en el momento de que conteste el traslado y si el juez con los elementos que tiene en la causa le alcanza para resolverla la resuelve si no una vez terminado el incidente es decir hay que producir pruebas una vez terminado el incidente en estas últimas va a regular las costas van a ser como un incidente o como un subincidente es decir menos que un incidente una regulación menor las de fondo entonces se pueden contestar hasta la 51 y el juez la resuelve en la sentencia cuáles son prescripción pago transacción conciliación las de forma se corre traslado la que se corre traslado por 10 días incompetencia litispendencia falta de personería defecto legal el juez hace la valoración si son de fondo o de forma el tribunal determinará el trámite es incidental sumario sumarísimo lo determina el juez resuelve inmediatamente si puede hacerlo con las constancias incorporadas a la causa o una vez producidas las pruebas la apelación si el juez recepta la excepción concede apelación inmediata y si la rechaza va apelación en forma diferida conjuntamente con la sentencia o autónomo si no se apela a la sentencia bueno acá hice un cuadrito que les puede servir de cómo es las costas cómo son las excepciones no tengan miedo de plantear la excepción de prescripción por ahí uno tiene dudas si se interrumpió si se suspendió se resuelve en en la en la sentencia bueno y las de forma ya sabemos que que no decime qué hora es Guadá bueno a las ocho voy a agarrar con con el trámite abreviado bueno el artículo 49 la reconvención prefiero hablar del 50 en contestación de la demanda o reconvención la falta de contestación de demanda o de reconvención en el término legal importará el reconocimiento de los hechos expuestos por el actor o reconveniente salvo pruebas en contrario bueno un poco acá gracioso pongámosle frase poco ortodoxa si quieren en este caso la suerte también está echada y es dejarle el balón a la contraparte realmente si no contesto la demanda es más fuerte que entrar a jugar con menos jugadores a la cancha es darle la herramienta al otro le estoy dando el balón le estoy dando la herramienta a la contraparte la consecuencia es el reconocimiento de los hechos articulados y documentados presentados por la contraria pero es presunción juristantum ya que se admite prueba en contrario invierte la carga de la prueba y te quedas también sin la absolución y sin la documental te limitó los medios de prueba cuando digo lo del balón este no quiero hablar de fútbol porque ya sabemos que en la ciudad de Rosario hay dos grandes equipos de fútbol Rosario Central y Central Córdoba perdón Lucina vamos a divertirme un poco porque si no mucho código ¿vengo bien? ¿vengo bien Matías? muy bien Ana muy bien muy clara muy práctico todo bueno muchas gracias impronta personal bueno cuestiones prácticas esto que le decía que en esos 10 días tenés que tener la claridad para todas las defensas acompañar la documental ver si me conviene o no la confesional las posiciones todo esto ya lo dije arbitrar medios para que nuestro cliente nos traiga documental el día 5 contestar sobre los cálculos matemáticos por el principio de concentración de defensa tienen que decir así clarito sin perjuicio de que mi cliente nade la deuda al actor por el principio de concentración de defensa advierto errores en el cálculo matemático cuando hablaba de que estaba mal registrado y me pedía la cuarta parte también pongo que me pide la suma alocada o alegremente a veces ponen diferencias salariales 128 mil pesos también planteo que ahí nos dejan en un estado de indefensión porque si no me explica de dónde viene esa diferencia salarial cómo yo me defiendo que me diga por ejemplo diferencia salarial porque yo estaba en la categoría tal y era tal yo estaba en la categoría auxiliar y tenía que ser administrativo F porque hacía tal y cual tarea cómo hago yo para defenderme si me pone diferencia salarial y un monto también eso lo dejo bueno no olvidar nunca te decía esto que el trabajador es el sujeto de mayor tutela constitucional debo conocer muy bien todos y cada uno de los derechos del trabajador porque si yo no sé por ejemplo de la ley antidiscriminación y le digo sí echalo 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 no estoy cometiendo un error grave tengo que conocer perfectamente tengo que respetar al trabajador aunque esté contestando por la demandada esa es una regla de fuego saber el derecho de fondo te decía de la ley 23.592 decir lo cierto para mí es playarme mi pensamiento personal como abogado todo lo que quiero con el arte de hablar claro decía Aníbal Cuadrado cuando hablaba de la demanda decía la demanda no tiene que ser densa la demanda tiene que seducir señores la contestación de demanda también tiene que seducir el arte de hablar claro no tenemos por qué poner no sé un idioma difícil hablemos claro hizo tal o cual cosa señor juez le pegó al encargado y le rompió la boca usted se animaría a tener un empleado que no sé decirlo incluso apasionarnos si queremos yo te digo esplayarme como abogado en todo lo que creo que es injusto sí a las 8 vamos a ir pedí que me avisaran a las 8 porque no me quiero ir sin explicar lo del trámite abreviado la oposición al trámite abreviado el arte de hablar claro por ejemplo si yo veo que hay un despido indirecto dentro de los 7 meses y medio antes y después la presunción del embarazo y veo que es una causa fútil que no había tampoco injuria como en el caso González que no se ve la injuria patronal sino que se nota que se dio por despedido dentro de los 7 meses y medio porque eso también pasa lo podemos decir porque estaba la indemnización especial bueno hablar de lo que significa la maternidad y la protección a la maternidad no ocultarlo decirlo abiertamente si esto es mi parecer señor juez es tan importante la protección de la maternidad que no se puede desnaturalizar que yo no puedo dejar pasar por alto esto no debe desnaturalizarse no debe sacarse su pureza esencial porque es tan importante y porque yo respeto tanto ya sea la salud o o o el tema de embarazo estilo propio eso bueno fundamental antes de pasar a la oposición el artículo 49 bis habla de los escritos preliminares en todos los escritos preliminares que se explique bueno ya lo resumo para no leerlo acá cuento como un chiste ¿no? recuerdo las demandas del doctor L apenas yo me recibí había un abogado laboralista muy capo el doctor L y todos queríamos tener sus demandas que eran de 400 millones de hojas lo importante es que no tenemos que perdernos en los hechos reales digamos primero bien lo que lo que tenemos que decir porque se nos va con jurisprudencia y cuestiones que el juez ya las conoce a lo sumo la menciono decía Aníbal Cuadrado aquí sí tiene que verse la impronta el arte de hablar claro de cada profesional el diálogo telegráfico bueno todo lo que te decía la exposición clara y sintética apuntando a lo principal y relevante evitar transcripciones de telegrama documental jurisprudencia doctrina atención el juez de estimar lo pertinente podrá disponer la adecuación de los escritos conforme lo dispone lo dispuesto en este artículo hay juzgados en Rosario que demandan adecuar las demandas cuando son demasiado largas las contestaciones también bueno esto fue la contestación en el juicio ordinario de acuerdo al artículo ahora les quiero hablar de la oposición en el procedimiento abreviado también nos pasa llega el cliente oposición en el procedimiento abreviado el artículo 130 lo leo rápidamente y después vamos a un caso práctico directamente oposición dentro del plazo acordado para el cumplimiento doy por sentado que hay muchos que están escribiendo me parece pero no lo puedo ver acá bueno oposición en el procedimiento abreviado dentro del plazo acordado para el cumplimiento el demandado podrá oponerse a la procedencia del trámite abreviado además de la prescripción la oposición solo se admitirá con los siguientes fundamentos bueno doy por sentado que sabemos que arranca con una condena con una resolución de apertura del juez donde ya miró la admisibilidad vio que había fuerte probabilidad de que esto era cierto y condenó y dijo en 10 días tenés que pagar fundamental en esos 10 días es el momento que se nos oye a nosotros si no hablamos en esos 10 días si no planteamos una oposición se consolida se consolida la resolución de apertura entonces ¿cómo me opongo? agarro el artículo 130 busco el código de procedimiento comentado de Machado que está muy bueno también el de Vita Antonio y miro además de la prescripción la oposición solo se admitirá con los siguientes fundamentos y pone taxativamente tres falsidad extrínseca de los documentos atribuidos a la demandada o a terceros o negativa por recepción o envío recepción de correspondencia en su caso la autenticidad de la firma bueno caso Ferrero ahora se los cuento hecho o actos jurídicos extintivos de la obligación demandada debidamente documentado por ejemplo si me reclama el pago de la indemnización y yo ya se la pagué bueno pago y documento difícil que el chancho chifle pero bueno el tercero que es el que más utilizamos es negativa sobre el fundamento fáctico o jurídico del crédito con base a razones que apreciadas estrictamente por el juez resulten en la necesidad o conveniencia de imprimir en la especie el trámite ordinario es decir yo lo que tengo que hacer acá es desmentir la fase la base fáctica o introducir cuestiones donde yo le digo señor juez esto no es para un abreviado amerita un juicio ordinario porque no me dejó decir esto 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 el artículo dice al final las cuestiones puramente aritméticas relativas a la cuantificación del crédito no autorizan a oponerse y serán diferidas a la etapa de ejecución sin perjuicio a la facultad judicial de convocar audiencia conciliatoria podrá alegar que no es meramente numérica por ejemplo digamos las meramente numéricas no alcanzan para oponernos se ve después en la ejecución pero podría un caso por ejemplo de que que yo digo que no integra la mejor remuneración normal y habitual tal o cual cosa tal o cual rubro pero medio difícil también y los reconocimientos parciales que resulten explícitos o aquellos que deriven de la falta de oposición expresa y concreta ciertos rubros o una porción de los mismos se dará lugar al pronto pago es decir yo tengo la posibilidad de no contestar queda consolidado el trámite de apertura y va por pronto pago puedo allanarme puedo contestar y decir cuando me allano que le ofrezco pagar está previsto en algunos artículos que le siguen que le ofrezco que le ofrezco pagar este en cinco cuotas dos, tres no sé lo que fuera y el trabajador ve lo que hace ¿cómo me opongo? bueno ahora les cuento un caso específico donde me opuse ¿qué pasa? uno cuando le llega un traslado donde hay un procedimiento abreviado donde el juez ya vio fuertemente ¿qué dice? ¿qué dice? la verdad la suerte está recontra echada y sin embargo la suerte no está echada bueno como empleadores es esta nuestra oportunidad de hacer el oído y ofrecer la prueba si calla queda consolidado esto ya lo dije muy bien la frase poco ortodoxa así los divierto pienso que si el juez vio fuerte probabilidad de ser cierto de los hechos y que no era necesario que no era necesario el debate causal creo que la suerte está echada y la suerte no está echada muy bien les cuento un caso específico llega el cliente con la resolución de apertura lo condenan a pagar diferencias por por indemnización del 245 lo echaron sin causa le pagaron toda la indemnización el juez dice que correspondía incluir el aguinaldo y que hay unas diferencias las diferencias son 5.000 pesos y condena a pagar los tres sueldos por el incumplimiento de la entrega de certificado y certificación de servicio la parte actora cuando inicia el trámite abreviado lo hace acompañando como documental la liquidación final recibo el sueldo para pedir las diferencias diciendo que no estaba calculada esa parte y acompaña un telegrama donde él intima la empresa pasado los 30 días de la extinción del vínculo es decir que cumplimentó con el decreto donde este acompaña ese telegrama y nada más y dice nunca me contestó la empleadora cuando yo voy a ver el legajo veo que la empleadora no solo le había contestado este es otro consejo que quiero darles no solo que le había contestado sino que había mandado por confronte notarial OCA los certificados en este caso otro colega puede pasar y decir no te va te la van a no te opongas porque no lo consignaste pero por qué a ver es cierto no lo había consignado pero había hecho todo para entregarle la documental entonces en este caso yo me opongo porque que veo la persona es de pedido sin causa y en el mismo telegrama extintivo esto se agrega un párrafo donde dice intimo plazo 30 días que extinguido el vínculo se apersone en la oficina de personal cita en pirirí pirirí en el horario de tal a tal a retirar certificado y certificación de servicio bajo apercibimiento de consignarlo judicialmente en el momento del despido había sido intimado no fue a buscar los certificados como no fue a buscar los certificados hagan por favor pedirle al empleador pídanle a sus clientes empleadores que hagan los certificados dentro de los 30 días y certifiquen las firmas porque esa fecha es muy importante luego para la defensa si están hechos antes cuando dice yo fui y no me lo dieron a ver cuál sería la cuestión para tener un certificado ya en fecha para no entregárselo eso es un elemento que juega a favor del empleador las fechas de certificado y certificación en este caso como no las va a buscar se las manda por confronto notarial esto es un poco menos costoso que consignar judicialmente y nos liberó o nos libera de muchos juicios yo mando por confronto notarial OCA el certificado y la certificación es como cuando te mandan el pasaporte o el documento hay un escribano que constata lo que estoy mandando lo documental que estoy mandando por confronto notarial OCA se la mandan a este muchacho a la casa al domicilio del constituido y viene de vuelta habiéndole dejado habiéndolo visitado dos veces y habiéndole dejado dos avisos él después de seis meses intima bajo percibimiento de cobrar las multas la empleadora le contesta y le dice vengala a buscar porque si no se la voy a consignar mire que yo ya lo intimé cuando lo despedí y mire que se lo mandé por confronto notarial y me vino de vuelta conclusión en este momento de oponernos si tenemos que ofrecer la prueba que si admite el abreviado que cuál es la informativa y la pericial caligráfica en la informativa en este caso a ver si lo tengo acá caso Ferrero la prueba la prueba entonces la informativa y la pericial caligráfica en este caso la oposición fue por la parte C negativa sobre fundamento fáctico digamos si no la recibió no se la consigné pero señor juez hice todo esto fue él el que impidió que yo le entregara y tengo las fechas bueno le voy a leer un pedacito decime que la de Guadí le voy a leer un pedacito de la resolución con esto me quedo tranquila lo que más me gusta bueno esto está mal es que el juez dice la parte demandada se opuso frontalmente te digo cuando vos ves este caso decís salgo a arreglarlo salgo a ofrecerle porque no consigné la documental pero las cosas no estaban desprolijas entonces también defendamos con ahínco estas cosas estas cuestiones porque acá había un poco un abuso de derecho y él no contó nunca que le fueron contestadas los telegramas solamente puso ese telegrama y yo lo comprendo al juez si el juez se basa con lo que tiene estaba la intimación y si nadie me contestó estaba contestado el telegrama les leo esta parte la demandada a través de las pruebas rendidas acreditó que intentó entregar al domicilio del trabajador las constancias perdón la prueba que se acompañó era informativa del correo donde dice que la empleadora le mandaba el correo donde lo había intimado informativa de OCA donde dice que fue hecho por confronte notarial y que la escribana fulanita está en el domicilio el colegio escribano de Buenos Aires se ofició al colegio escribano de Buenos Aires costó dinero también y contestó la escribana diciendo que se habían acompañado estos certificados y se había ido a tal domicilio bueno una parte del fallo la demandada a través de las pruebas rendidas acreditó que intentó entregar al domicilio del trabajador las constancias documentales mucho antes de que fuera intimada y dentro del plazo de 30 días de operado el distracto sin que el mismo la recibiera a través del servicio notarial de OCA Postal ratificando por la escribana interviniente ratificado por la escribana interviniente luego ante la intimación del actor intimó al mismo a concurrir a retirar la documentación por vía de correo argentino entonces dicho acto de la firma demandada más allá de haber sido negado por el trabajador otorga crédito a los dichos de la empleadora no sólo la puesta a disposición sino el intento de efectiva entrega de las constancias documentales fracasado por la conducta del trabajador a lo dicho agrego que el hecho de que las constancias contienen como fecha de certificación de la firma patronal antes de los 30 días del distrato me persuaden del comportamiento acorde a derecho a la accionada y la consecuente improcedencia de la sanción pecuniaria por lo demás la diligente conducta de la empleadora que no fue jamás mencionada por el actor en su presentación ni tampoco a posteriori de su inicio el juez también se enojó de que no de que no hubiera dicho nada bueno moraleja a veces parece que la suerte está echada y la suerte no está echada a veces parece que la causa es tan fuerte y que nadie la puede tirar si quieren hablo del trámite de la oposición pero prefiero como estamos al final ah bueno cuando me opongo a los rubros en el artículo 80 para no tener problema con el artículo 80 hagan esto de intimarlo de dejar la cuestión bastante prolija entonces cuando nos llega la demanda tenemos mejor elemento para contestar a veces observo que no está hecha la intimación en los 30 días los 30 días posteriores ¿no es cierto? para que el decreto el decreto reglamentario 146 entonces al momento de contestar la demanda también me esplayo con esto en la 24.013 si no está cumplimentado el telegrama que va a la FIP también me esplayo en eso muy bien bueno el de las costas vamos a dejarlo colofón colofón así me voy no los aburro no puedo ver las preguntas no sé si hay preguntas ahora lo veo pero colofón y con esto ya estoy no no estate cerca debo conocer perfectamente los derechos del trabajador estar convencido de que es el sujeto de mayor tutela constitucional para asesorar bien y para que el mundo sea un poco menos injusto mi compromiso social con la profesión es esa yo estoy contestando demanda pero estoy sabiendo qué derecho tiene el trabajador bueno a lo mejor parece utópico lo que digo me gusta citar a Tawalpa o Yupanqui la arena es un puñadito pero hay puñados pero hay montañas de arena entonces estilo propio al contestar arte de hablar claro decir mi versión de los hechos poner en falta decir por qué considero que no hay injuria patronal y qué cosa podría haber hecho el actor antes de considerarse despedido señor juez me parece que el actor antes de considerarse despedido podría haber hecho una denuncia en el ministerio de trabajo podría haber ido a la oficina de personal podría dar en pago la liquidación final acompañar la documental y ponerla como documental alterna y decir que la retire cuando el juzgado le indique en cualquier día y hora donde dando ya mi anuencia contestar uno a uno los rubros y allí me esplayo ejemplo lo del 24.013 ya lo dije para el hipotético improbable caso que otorgue listo poner el último párrafo de intimación para documental del artículo 80 y mandarla por confronto notarial y fundamental pasión pasión para defender lo que creo que es justo ahora me voy acá upa bueno hay hay una además está ahí Matías quiero darles esto de la prescripción hay pregunta alguien sobre la prescripción mira un fallo que mencionó Aníbal Cuadrado es el fallo Arevalo Ramón contra Perfil Goma es del 7 de marzo del 2019 pueden verlo en el CISFE uno busca la jurisprudencia y la encuentra una persona interpone una demanda que interrumpe la prescripción ¿no es cierto? la interposición de demanda interrumpe la prescripción la mete antes de los dos años y la deja sin notificar pasan cuatro años para notificarla y cuando la notifica el abogado de la demandada no puede plantear caducidad porque no era parte en ese juicio ¿no es cierto? no puede plantear el año de inactividad pero plantea una prescripción el juez de primera instancia no hace lugar hace lugar a la demanda y la cámara de apelación en la sala 3 hace lugar a la demanda y dice sí prescribió porque esto no es ineternum digamos habría un abuso digamos porque el tiempo de inactividad que hubo entre interposición de demanda y notificación pasaron cuatro años es decir mucho más años que la que la prescripción que los dos años de la prescripción bueno hasta acá llegué Matías excelente Ana muy clara primero toda la exposición la verdad que todo el caminito de cada etapa que fuiste explicando muy muy clara y con los ejemplos y con con la dinámica que le diste fue muy bueno no sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer si quiere hacerla en el chat esperamos un segundito a ver si alguien tiene alguna pregunta ahí te van agradeciendo muy bien muy buenos tips bueno gracias gracias espero no haberme pasado de graciosa espero no haberme pasado de graciosa con la frase ortodoxa pero este saben que Freud le dedicó le dedicó un buen rato al humor y al chiste el chiste y el inconsciente y dice que nos reímos para alejarnos del dolor que te parece quiero terminar con esto que empezábamos hablando no sé si hay gente de Venado Tuerto Juan Ignacio Prola lean ese artículo vale la pena es un vocal de cámara de Venado que habla de empleadores pobres y empleadores pobres y trabajadores pobres bueno te gustó Ricardo Brunet gracias bueno Ana la verdad que muchísimas gracias tanto a vos como el expositor anterior también muchísimas gracias a Brunet y a María Belucia porque fueron los que han organizado toda la charla la semana que viene vamos a estar con el tercer panel que nos va a estar acompañando el doctor Pastorino y la verdad que queremos seguir en este norte con charlas capacitaciones la verdad que se necesita el humor porque estamos hablando de temas tan serios pero hay que hay que también ponerle humor para que podamos tomarlo de diferentes maneras y que agradecerte realmente muy pero muy clara y bueno a disposición para lo que necesiten y de todos los asistentes agradecerles nuevamente por seguir participando en las actividades de la Oficina Social así que Ana de nuestra parte te agradecemos muchísimo de verdad por haber compartido esta charla con nosotros bueno Matías gracias gracias a todos veo que está la relatora laboral 3 Mariano Tarola muchas gracias es una persona muy estudiosa me prestó un librito Mariano Tarola que lo recomiendo porque la verdad que vale la pena cuando se nos queman los papeles con el tema del intercambio telegráfico de Diego Tula también lo recomendó Aníbal y bueno y como consejo para los jóvenes abogados que es muy lindo hablar de derecho entre colegas es muy lindo es muy lindo entre los laboralistas tener un caso y decir bueno mirá está mal echado sí eso no es bajar las defensas no todos sabemos cuando está mal echado cuando se dio mal por despedido pero siempre miremos miremos que esto cuando contestamos una demanda de derecho laboral siempre tengamos presente que no es un pagaré no es un cobro de pesos cualquiera es la vida de un trabajador y su familia muchas gracias por el concepto de verdad bueno Matías un gusto gracias bueno gente buenas semanas gracias a todos por sumarse que anden bien chau gracias chau chau no te vayas una pregunta bueno también sobre